Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te invade el corazón Este amor que a veces nubla la razón Y no te deja pensar Me siento así también Desde el día que te vi me enamoré Y ya no puedo callarlo más Mi amor es para siempre Tu amor es mi razón y mi paz Es mi fe, mi luz, mi tú, mi caverdad Amor es dar sin nada que esperar Oh, 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 oh Eres como te soñé Y tus sonrisas son de cada amanecer Sin ti no sé cómo respirar Contigo quiero despertar En tu cuerpo descubrí mi otra mitad Me enseñaste a ser mujer Mi amor es para siempre Tu amor es mi razón, mi paz Es mi fe, mi luz, mi única verdad Amor es mi amor Amor es dar sin nada que esperar Amor es dar sin nada que esperar Mi amor es para siempre Mi amor es para siempre Amor es dar sin nada que esperar Amor es dar sin nada que esperar Amor es dar sin nada que esperar Amor es dar sin nada que esperar